No cabe duda que el electromovilidad está revolucionando el mundo. Por eso que estamos nosotros presentes en esta alianza con la Municipalidad de Miraflores para poder brindar esta facilidad de que más ciudadanos puedan tener acceso a la electromovilidad. Les damos la opción a todos los ciudadanos de tener en consideración el uso de autos eléctricos para ahorrar en su economía. Lima es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica y eso es algo que tenemos que cambiar. Traer a nuestros clientes y a nuestra sociedad más y mejores cosas. No solamente llevamos luz, como dice nuestro lema, llevamos más que luz. Muchas gracias. Hoy día en el mundo se habla justamente de tres grandes retos y uno de ellos está orientado a lo que es la sostenibilidad del planeta, el cambio climático y específicamente la emisión cero. Miraflores es un distrito que tiene 75 parques, que tiene más de un millón de metros cuadrados de áreas verdes que ayudan a regenerar el aire de nuestra ciudad. La evolución tecnológica nos permite hoy día poder transportarnos, evitándonos la emisión de contaminantes, sobre todo de CO2, que tiene un impacto muy pero muy fuerte y negativo en nuestra salud. La evolución tecnológica nos permite hoy día.